Os quiero, chaval, me estoy yendo... Mira, aquí, ya está Está flotando, ¿os habéis visto? ¿Estoy flotando? Estoy flotando Bueno, aquí no se nota, pero se ha notado, en serio Está flotando Un molino, tenia Pues vamos al molino, ¿cómo subo? Pues por aquí, supongo, venga Al molino Debería subir tú, ya que eres una ninja, ¿dónde estás? ¿En serio, la tía está? ¿Dónde cojones está? ¿Está allá arriba? ¿Dónde estás? Madre mía, si os digo que es una ninja Pero, ¿cómo has llegado ya ahí tan rápido? Como os digo, es que es una ninja Bueno, vamos a ver contra quién nos enfrentamos Porque creo que va a haber gente Creo... Hola, señor molino, ¿me dices algo? Claro que no, es un molino, Pablo En fin, vamos a ver, cambio de arma, porque sí Y vamos a ver si hay peña Que no estoy viendo a nadie, pero creo que debería Mira, creo que debería Y hay, aquí tenemos a otro A ver, tenemos... Madre mía Marcados y muy bien, nada más, ¿no? Y por aquí, nada, vale ¿Quién se despliega? Uh, por aquí hay más peña, creo Hola Y... ya está Ya está, mira, paso ¡Al agua, pato! He muerto, ¿no? Lo sabía Lo sabía No sé por qué Pero soy así de tonto En fin Salir Salir porque no me deja otra cosa O sea, soy así de tonto Ah, suicidio En fin ¿Vale? Ni idea Venga, vámonos A hacer otra... No me empujes, mujer A hacer otra vez lo mismo Mira, ahí tenemos los dos Bueno, los dos, no Los tres Tenemos aquí a... Mucha peña Vamos a pillarnos Pues os digo que me ha venido Muchísimo mejor Lo que viene siendo morir La verdad, ¿eh? Vale, por aquí no... Mira, no me la voy a jugar Porque... Je Je No sé si voy a morir o no Vale ¿Sabéis subir por la maldita escalera o no? Vale, gracias Se están desplegando Madre mía Con las posturas raras tuyas, ¿eh? Vamos para allá, anda Vamos para allá Vamos para allá Estaría bien que por lo menos tuviese alguna mecánica Como en Far Cry 3 o 4 Ya que son los mismos juegos De acuchillar De hacer... Mierda Mierda, pero está ciego No, lo siguiente Señor Hola Surprise Toma puño Vale, genial O sea, a mí me meten un puño Y yo disparo No sé... No sé los otros Pero yo dispararía A ver este para dónde va Que se va a mover en... Vale, vale, vale Bien Cuidado con el de la derecha O sea, el de su derecha Que tenemos... Vale, vamos a intentar detenerlos A los dos Es que me va a ver Es que me va a ver Bueno, da igual Me la juego Vale, está ciego No, lo siguiente Está ciego No, lo siguiente No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Te saca la placa Tú En fin Pero para vosotros Peor para vosotros A mí me da igual Eh... Uh, chaval Que el intuito de recarga Pero es normal Pilla Pilla Y... Un poco de explosión por ahí O si no, no es Battlefield Aunque esto no es Battlefield Por completo Eh, cuidado que... ¿Por qué me avisa? ¿Va a flotar algo? No, pues no me avise para nada Mujer Vale, vamos para allá Y... Despedido Puma A ver tú, compañero Puma ¿A quién ¿Qué ibas a lanzar? Chaval ¿Estás ciego o qué? A ver El señor... Está por aquí Pilla Madre mía En toda la cabeza ¿Estás bien? No, sin sangre Sin nada Genial, guay Sí, sí Astutos En serio Habrá gente Que le encante Esta campaña Pero a mí me parece Una maldita porquería Fijaos que hay calaveras De caimanes Está guay ¿Cómo has llegado ahí? Maldita china ¿Cómo cojones llega ahí? Sí, sí Todo va bien Estoy aquí Soy el nuevo Antonio Eh, qué bueno Fue muy bien La reunión del teléfono De ese tío Es con Nels Ha dicho que iban a... El estadio acuático de Miami Lleva un tiempo cerrado Seguro que se reúnen ahí Pues a qué estamos esperando Pues no sé Tú seguramente A que te... A que te teletransporte Hasta allí Porque yo he abierto la puerta Tú estabas detrás mía La he abierto Y has aparecido aquí Dime tu secreto Vale Lol Vale Nuevo Nuevas cosas desbloqueadas Lo cual me va a venir bastante bien A ver Equipo táctico Genial Y vamos a pillar un poquito De lo que viene A ver Yo me gustaría cambiar esta Pero... Uh Podemos pillar esta Venga ¿Por qué no? No, no, no Es porquería Es porquería Mejor esta Venga Y luego Por aquí En vez de la escopeta Que peta Por cierto Vamos a pillar la P90 Que tiene unas 50 balas Sí, fijaos Y 900 de tasa de tiro Lo cual está muy bien Pero... Espero... Vale Y se puede poner a una bala Y tal Muy bien Guay Guay Vamos a ver dónde está la peña Mierda Mira A cagar Venga Pilla 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 Bueno, bueno, bueno De cintura va fatal No, lo siguiente Ha muerto No ha muerto Sí La china ha hecho algo Y aquí había otro Sí, ahí estás Genial Buen trabajo China Vale Después te doy un poco de arroz Madre mía Agárrate Agárrate Venga, vámonos Fijaos qué pedazo de puente Ah, pues aquí termina el episodio 3 ¿En serio? Un poco feo, ¿no? O es que nos lleva ya hasta allí No lo sé Sí, sí, sí Es eso Vale Miami Acoustic Stadium Muy bien Me gusta más Miami Que Miami Miami es como más guay Creo que se puede Creo que las dos formas están bien Pero Mira Vete a cagar Con lo de despacio Aquí yo no veo Despacio dice Despacio Madre mía Pero China ¿Cómo es que tú corres tanto? Si los chinos no corren tanto Madre mía Pero, 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 pero ¿Qué has comido? O sea, ¿has comido otra cosa que no sea arroz? Sí, sí Ahora escóndete Venga Como que no has hecho ruido Ups Hay uno solo, ¿no? Hola, muchacho Hasta luego, muchacho La animación ya podía ser diferente Ya lo digo yo Vamos a ver un poquito todo Ya que esas personillas están ciegas Más por ahí Más por aquí Por ahí he visto a alguien más ¿Eh? Salta Ah, no puedo saltar Vale Creía que No sé Era un asiento Que creía que era malo O algo así En fin Cuidadito Que me ven Cuidadito Que me ven Cuidadito Vale Vamos a sacarle La detención Venga Cuidadito 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 Que se me va la ollita Venga Arzuelo El otro ya me podría matar Pero, eh No, no lo hace Porque es buena gente Venga, vámonos Este es el mismo que hace un momento O sea, aquí Aquí repiten caras Pero bueno Eso es normal Y eso tampoco me Tampoco es un gran problema La verdad Ajá Vale De momento Me voy a acercar por aquí ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! O te reviento Perfecto Vamos a seguir observando La verdad es que es bastante sencillo Lo de las detenciones Supongo que me dan Un poco más La china no sé Qué cojones hace Pero bueno ¡Ya! A por Nels A por Nels Muy bien Aquí hay ¿Cuántos? Dos Vale Vamos a hacer el truco del almendruco Que es Uno es este Y sé que allí hay otro ¿Eh? Así que tranquilidad Lol Vamos a ver No me podéis ver No me podéis ver Pero a ver Este tío Este tío ¿Cómo se ha enterado? Mira Ese pasa ¿No? Vale Los otros no se enteran Como me imaginaba Genial Vale Y ¿Vamos para arriba O qué hacemos? Cuidado 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 No Venga ya Pues muere Vamos a ver Es que me cago en todo No me ha dejado el Pilla Toda la espalda ¡Eh! ¡Eh! No tocar No toquen los botones No toquen los botones No toquen los botones Que no toquen los botones Ni me disparen la cabeza Chaval Bueno Ahí he fallado Venga Vamos a probar la La P90 La P90 es para Sassy ¡Ah! Me vuelvo loco Mira La AK No bueno No sé cuál es Sí la AKM Muy bien Pablo Muy bien Te ha sabido un arma Genial Más Munición Guay Recargamos un poquito Y con esto me basta Y me sobra Y tiro en la boca Venga Vale ¿Puedo abrir ya? Gracias Usar palanca Genial Madre mía Esto es policíaco Que no vean En vez de darle una patada No O llamar ¡Eh! Arriba las manos o algo Está detrás tuya No está O sea Esto es increíble O sea Abro la puerta Y en vez de verlo a él O sea No sé No me has visto ¿Cómo que no te he visto? Bueno Pues lo que parece Porque he abierto la puerta Y he mirado a la derecha O sea Estoy ciego En fin Da igual No pasa nada No pasa nada En fin Al menos nos echamos una risa Con toda la tontería esta Y con la tontería que yo también digo Y eso es lo importante Mira Está chulo esto El sitio no tiene muchas ventanas Así que el humo funcionará Quiero que un equipo de tres Entre por aquí Y otro por aquí Francotiradores Aquí Y aquí Guay Parece que desde ahora Es cosa de esto Y un cuerno Nosotros lo vimos primero ¿Ve? Vale ¿Entonces quieres asegurarte De que está cerrada? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Que va a utilizar una pierna? Ah, pues no Parecía que iba a utilizar una O sea ¡Hola! O sea Muy útil, ¿eh? Como lo hago yo Venga Una, dos y tres Si yo entro así A lo loco Madre mía Encima todo es fácil Porque más despacio No podía entrar ¡Hola, surprise! ¡Mierda! ¡Nos encargamos, sargento! ¡Hola! Vamos a relajarle Vamos a relajarle A rechalarle A rechalarle un poco Venga Pilla Perfecto Recargamos Tengo más balas ahora Vale, vale, vale Tiramos aquí botiquín ¿Qué cojones? ¿No tengo el botiquín? Se me han cambiado las cosas Vale, vale No pasa nada No pasa nada ¿No? ¿Cómo? ¿Que estoy muriendo? ¿Por qué? ¿Me estoy sangrando? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Vamos a cambiar de arma Primero auxilio Segundo Caja de... No Pues de segundo No sé Por ejemplo Caja de munición Es que tampoco ¿No? Porque paso La verdad Esto ya está mejor A ver Aquí podemos pillar Otras armas Como por ejemplo Estas Uh, tienen buena pinta Aunque es un rifle Un rifle de francotirador Pero tiene buena pinta En fin Vamos a utilizarlo ¿No? Semiautomático Así que ¿Cuál pillamos? Este o este Este o este Pues vamos a pillar Este es más bonito O este mismo Así que nada Venga Le damos Y... Continuamos Supongo Está bien que puedas cambiar De arma Y todo eso Cuando te maten Lo cual Está bien Hola Casi te doy Chavales Soy Un manco Vale Vamos por aquí A lo mejor Vamos a ver Pero si es que no mueren Si es que no mueren Si es que no mueren Si es que le he pegado Dos pillos Y no mueres Pilla Lo ve uno Y no mueres Chaval Esto es un fusil Las balas son De gran calibre Bueno De gran calibre Tampoco Que sea muy Muy grande A ese le he pegado ya Tres disparos A ese uno Dos Tres O sea se mueren De tres disparos Vale Pilla Pilla Y pilla O sea Si te doy en el cuello Tampoco vale Y en la cabeza Si no Gracias Madre mía Buena china Vale Madre mía Como dispara esto De mal Mira Está haciendo el chiquito De la garza Que te pasa algo Compañero Anda Toma Pilla Mira Vamos a ver En serio No se mueren Vamos a cambiar de arma Simplemente para Para tener Otras más La UMP Muy bien Muy característica Ella Y vamos a continuar Por arriba Y vamos a ver Como veis No se me da Muy bien Disparar Al contrario Que en el Bueno al contrario Ojo Pero se me da Un poquito mejor Disparar en el multi Pero mucho mejor Aquí los controles Están muy muy raritos La verdad Pero muy raritos Gracias por morir ¿Quién me da? ¿Quién me da? No, no, no Así no Así vamos mal Así vamos mal En serio te mueres Vale, gracias Cuidado que me intentan rodear Hombre El flanqueo Muy bien Lo del flanqueo Vale Perfecto Muerto Tenemos otra arma Genial Escopetilla Hola Tío La distinta Sé que tengo Uno en la izquierda Otro detrás Pilla Me encanta Pilla Otra más Pilla Venga Recargo Pilla dicho Hasta luego Espérate que tengo aquí otro Hola Di Galleta Vale Genial Y por aquí más nadie La vida como veis Está bastante bien Ahí he visto a uno A dos Que diga A ver Tú Malabarista Pilla Creo que ha muerto No lo sé Pero le he dado la cabeza No, no ha muerto Es que Son tres militos Vale Genial ¿Tenemos armas nuevas o algo? Eh Sí ¿Qué tenemos? ¿Qué cojones es esto? No lo sé En fin Da igual Eh Tenemos vida por ahí Muy bien Y tenemos que subir A otra planta más Mayor Que está por aquí Así que venga La verdad es que Es muy soso esto En serio No, no No me convence Pero para nada Pablo es que eres muy malo Sí, soy malo Pero eso no significa Que por ello No me guste el juego O sea El juego no me gusta Desde el principio Desde el principio Espérate que tenga uno A la derecha Mía Creo Sí, ahí está Pilla Y Pilla Gracias Aquí tenemos a otro A otro A otro Mucho No tengo granadas O sí No lo sé La verdad Vamos a probar No, esto es el escanero Sí La granada No tengo granada Bueno, no pasa nada Pilla Pilla ¿Ha pillado? Sí, no Por aquí hay otro No Pues no Pues no hay otro Por aquí sí que hay gente Hola Vale Hola Muy bien Estamos dentro Y tenemos que seguir subiendo Vale ¿Qué? ¿Qué? Toma ya Sí, sí Claro Hombre Ya tiene algo con él Es una chica lista Toma Antes de que lleguen los de pruebas O sea, Sanquera con dinero, ¿no? Eso es, Nick Enhorabuena por un trabajo bien hecho ¿En serio? Ya entiendo O sea, es que es increíble ¿Por qué? ¿Por qué no? Nuestro personaje también es tonto O sea, yo lo detenía Por matar a alguien Pero bueno, trato ¿Qué trato? ¿Trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? En fin Caso cerrado Pues vale El siguiente capítulo Es caso cerrado Cerrado, perdón A lo mejor es que Yo que sé Pasamos de lo que ha pasado ahora Yo que sé Lo que haremos En fin Espero como siempre Que os haya gustado Ya veremos el próximo episodio Y hasta entonces Pues nada Hasta más ver Adiós 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 Adiós